El favor de Dios es una puerta abierta por lo cual su espíritu siente la carga del pecado frente a un Dios Santo y usted le dice me puedes quitar esta inmundicia porque estoy harto de pecar y cuando usted se sincera con Dios es Dios abriéndote los brazos y tú no lo ves es Dios amándote a que se quebrante tu corazón para que Él haga un vaso nuevo de ti no podrá entrar en el reino de los cielos ningún ser humano que cobija el pecado el Señor nos llama a aborrecer el pecado porque cuando Él ponga su gracia sobre ti las personas en vez de acercarte a cargarte o a mirarte o a seducirte les va a dar miedo por la presencia de Dios en ti y todo te saldrá bien todo lo que hagas te empieza a salir bien donde vas va la presencia de Dios contigo y te sale la cosa bien pero le pides al Señor que te ponga colirio del cielo en los ojos que te ponga un cierre en las partes íntimas y que cancele tu sexo y que adormezca tu sexo luego te miras en el espejo y cuando sales a trabajar no se nota tu cuerpo para nada ni para nadie nadie sabe donde empieza tu cuerpo ni donde termina ni cuáles son tus curvas porque muchos de los problemas que nosotros tenemos no son una tribulación no son un desierto y por lo tanto no podemos ser consolados por Dios simplemente para ser consolados en las cosas que nosotros nos metimos en los problemas es que nosotros salgamos de esos problemas y el problema se acaba pero cuando vamos a Dios en una tribulación la tribulación es espiritual el desierto es un vacío que siento adentro siento que Dios no me ama ahora puede comenzar un desierto para usted cuando usted le da tanto a su carne tanto a su carne tanto a su carne que el ángel del Señor se aleja de usted y entonces usted siente una mano que le ahoga usted siente una mano que le aprieta la yugular y que le aprieta el gañote aquí el garguero y usted no puede ni respirar ni puede tragar y siente el corazón que hace pum 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 y usted no puede tragar siente como una nuez aquí y busca a Dios y lee la Biblia y son páginas solamente de papel quiere orar y está 5 minutos y ya pasa todos 1500 problemas por su cabeza imaginaciones de todo tipo y nada de comunión con Dios cielos cerrados y la Biblia dice si yo abriere los cielos hay cielos abiertos pero hay cielos cerrados quiere decir que hay momentos que Dios nos pone en los desiertos pero Él entra con nosotros y en los desiertos nos enseña y nos lleva a niveles poderosos poderosos iglesia este mundo se está pudriendo este mundo es una persona que va caminando y es un gigante este mundo y va caminando y cuando despega el pie deja piel podrida y carne podrida y gusano y va moviéndose y va chorreando de toda parte de su cuerpo los pedazos podridos de esta humanidad aquí afuera no hay absolutamente nada limpio como dice Isaías capítulo 1 todo es una podrida llaga usted lo aprieta y sale espuma y gusano parece como quien va a limpiar las escaras de una persona que ha estado que ya más de 90 días en cama y le levantan el cuero y le meten una tijera de 30 centímetros con un hisopo de yodofón para adentro y aquello hace pura espuma y cuando saca el hisopo se ven los huesos de la persona porque la carne se la comió la escara la humanidad parece así ha perdido su hermosura y ha perdido su encanto no hay nada ahí afuera iglesia no hay nada ahí afuera y muchos de los problemas que nosotros tenemos no es una tribulación son cosas que nosotros mismos las hemos buscado porque estamos lejos de Dios porque Dios no está en nuestro hogar porque nosotros hacemos lo que se nos da la gana somos locos de pícaros somos muy pícaros y Dios nos va a pillar nos va a agarrar nos va a encontrar a veces fuera de sus caminos se va a terminar el tiempo y algunos ni se van a enterar y va a sonar la trompeta y se va a llevar a la iglesia y nadie se va y algunos ni se van a enterar se van a enterar que sonó la trompeta porque faltaron los niños del mundo porque a su alrededor trabaja con tanta gente pecadora que no se va ninguno pero cuando viene a su casa se entera que viste que los niños desaparecieron mira que están llamando la ambulancia por todos lados para que para que desaparecieron los niños como que desaparecieron los niños y para la oreja dice el pastor dijo que iban a desaparecer los niños que una de las señales supóngase que usted trabaja en un lugar donde nadie cree en Dios y usted anda medio carnún decirle que está a tu lado medio y medio decirle no no te hagas problema va a bajar un ángel con un serrucho y va a cortar la parte que está buena la otra la va a dejar olvídate te quedas te quedas por completo Dios no va a venir a buscar partes buenas Dios no quiere el 80 ni el 90 Dios no quiere el 99 Dios quiere el 100% Él dio el 100% a su hijo no te dio una parte de su hijo te dio todo su hijo y Él quiere que nosotros le entreguemos todo nuestro corazón no una parte entregale todo tu ser al Señor y disfruta la vida de cristiano que es una vida hermosa es una vida poderosa es una vida limpia es una vida digna es una vida que cuando la tomas en serio y se empieza a manifestar la presencia del Señor los demás los que están perdidos o condenados te van a criticar pero los que todavía están preparados para una salvación todavía tienen una oportunidad van a ver lo lindo en ti y se van a pegar y van a decir ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿qué es lo que tú tienes? y te vas a dar cuenta de que Dios es fiel y que si tú le eres fiel vas a poder hablarle a gente y cuando solamente te pongas a hablar nomás te pones a hablar la gente empieza a llorar impactado por el espíritu que sale por tus palabras y va a decir ¿qué te pasa? no sé pero lo que decís me está tocando tanto yo necesito tanto que me hables de esto de ese Dios de amor que yo no conozco pero veo que tú lo conoces porque tu forma de ser y tu forma de vivir y tu forma de hablar les dice a ellos que eres distinto y que tienes un Dios tan poderoso que no te van a intimidar para seguir siendo como ellos quieren vas a ser como tú como tú Dios te dice que tienes que ser y Dios honra a los que le honran y a los que lo desprecian serán tenidos en poco usted quiere que Dios lo honre o que Dios lo tenga en poco ¿qué significa que Dios te tenga en poco? que Dios bendice a tu derecha y a tu izquierda y de vez en cuando te da algo pero reparte a la derecha y a la izquierda y a ti te tiene en poco o que vengan los ángeles y todo el mundo recibiendo aplausos pase pase y a ti te dice espérate un tantito y pasa otro y yo espérate un tantito y aunque te tratan con amor ay mi amor lindo quédate tranquilito que ya te toca si pero que mucho mimo mucho cariño pero me van dejando patrinky y patrinky y pasa y fulano y dice permiso 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 todo fiesta y pasa otro y de pronto le pego al que está a tu lado y dice a mi a mi y dice y yo y yo y por ahí te acerca un ángel y yo te dice espérate mi amor no te hagas problema porque estás tan inquieto mira ya te llama el señor y no te llama y llama a uno y a otro y a otro y no te llama y empiezas a sentirte la escritura te empieza el espíritu toma la palabra porque la palabra es eterna y te dice Dios honra a los que le honran pero los que lo menosprecian serán tenidos en poco ay aquel día aquel día van a ver sorpresas en el cielo iglesia van a ver sorpresas tan terribles esta mañana después que terminó la escuela dominical este mediodía me fui a hacer un mandado y cuando me vine venía conversando con el señor y el espíritu santo me empezó a mostrar la gente que se iba a convertir con la piel de los dientes que se iban a ir por la oración incesante de muchos y el señor me dice pero ellos se irán con las manos vacías y pasarán mucho tiempo para que vean mi rostro en el cielo se salvarán pero pasarán mucho tiempo y el mucho tiempo de Dios es mucho tiempo yo no quiero ir al cielo y que me tiren a un rincón si yo me quiero ir me quiero ir bien si yo me quiero ir me quiero ir bien si yo vivo para el voy a vivir bien no quiero vivir a media no quiero ser esos muñequitos de cristal caídos en el barro cristal por dentro y barro por fuera no 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 manchado no quiero manchas en mi ropa yo quiero vivir para el señor socórreme por eso cuando estamos en remojo en la oración me quebranto le pido llorando y le digo por favor te lo pido no quiero amar esas cosas no quiero nada con el pecado no quiero quiero aborrecer soy tentado muy tentado y de muchas maneras y no quiero ceder no quiero señor no quiero aborrecerte no quiero pecar no quiero traicionarte no quiero hacerle caso a mi carne y el entonces cuando somos sinceros el viene y nos consuela y entonces usted recibe fuerzas y somos consolados por Dios para consolar a los que están en semejante tribulación tal vez hay alguien a punto de tirar la toalla y necesita que alguien la escuche si tú no vienes a Dios y descarga tu tristeza y tus angustias y con sinceridad le dices fortaléceme socórreme señor socorro no estoy ahogando no puedo y el Señor te dice está bien te saco de la cuchara que cuchara estabas en una cuchara parecía una hormiguita en una cuchara y de cuchara de bebé todavía no señor que vergüenza no me lo vuelvas a decir si tú creías que era un río un océano que te ahogabas y el Señor dice ves sin mi presencia el más pequeño de los problemas parece que te ahogas en un océano de dudas no importa que sea una cuchara usted sintió que se ahogaba y cuando siente que se ahogue confía en el Señor ven a Él ven a Jesús Él te quiere consolar para que tú puedas consolar a otros te quiere fortalecer para que tú seas un instrumento para fortalecer a otros porque cuando Él te fortalece te da la victoria y cuando tienes la victoria tú tienes un gozo tienes una alegría que no caíste muy zarandeado muy tentado pero no caí no caí no pequé no lo hice no me gustó salí corriendo gracias Señor por esa palabra Timoteo huye de las pasiones huí 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 escapé no importa que me digan perejil pero yo estoy entero para mi Dios que hermoso si Miria Sadrach Mesagia Benego Miria José en Egipto en la casa de Potifar y Miria otros que han sido tentados de distintas maneras así que amados hay tribulaciones que nos las buscamos nosotros y hay tribulaciones que nos pone Dios porque Él entra con nosotros a esas y hay tribulaciones que nosotros creemos que son tribulaciones como les puse como ejemplo el caso de la nena y Dios te dice no no me traigas a mí tu nena no solucionalo tú pero cómo yo te dije en mi palabra corrige a tu hijo y te da descanso y con vara lo corregirás señor que sádico no tú no eres sádico pero poco más le dice a Dios que un diablo que sádico eres señor cómo le voy a pegar con una vara a mi hija así con una caña de bambú y agarra la parte finita la que hace pis pegue fuerte pegaban fuerte a volante sí y hacía bailar a mí me hicieron bailar si acuerdan los llorcitos me acuerdo que estaba con los campeones y corrió un líquido amarillo y bueno cuando se dio cuenta ahora dejó la vara y me dio con la mano anda a cambiarte meón pero si me dice ¿por qué me pegaste? con una varita finita me hicieron hacer pis en la ropa y como no me dice pis dejó la varita y me pegó con la mano pero ¡pam! 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 pero esos años de disciplina han provocado lugar para Cristo ¡oh! aleluya y hay una cosa que yo les puedo confesar iglesia nunca la disciplina de mi madre me llevó a odiar a mi madre que extraña manera de corregir ¿no? te pegan y los querés más todavía ¡jajajaja! ¡aleluya! así es el Señor con nosotros nos mete en tribulación y nos consuela y nosotros nos damos cuenta que hay cosas que sólo Él nos puede sacar y entonces confiamos en Dios gracias Señor gracias Señor ¡qué tremendo! ¡cómo me sacaste! ¡pam! pero Señor Tú eres tremendo y entonces el Señor se goza porque aprendemos a confiar en Dios decirle a quien está a tu lado confíe y no desmaye ¿m? porque si se acerca al borde se da cuenta que está en una cuchara ¡jajajaja! ni siquiera en un balde está en una cuchara y Dios le tiene a usted en una cuchara amados yo podría hablarle de la historia de Pablo lo que él pasó aquí en la cual él llega a decir pero tuvimos en nosotros mismos sentencias de muerte y usted va a decir pastor pero yo no soy el apóstol Pablo pero eres cristiano como Pablo pero dígale a Dios que no me ponga en semejante situación pero miren los cristianos que están matando alrededor del mundo ellos leen esta escritura y ellos dicen si nos matan pues que nos maten y que nos maten cantando en Cristo porque ya que vamos a morir no nos vamos a ir por negar a Cristo si nos vamos a morir no vamos a morir ya que nos van a matar pues que nos maten y ya que nos maten vamos a darle rabia a los matadores ¿por qué? porque ellos les van a dar rabia que nosotros cantemos que nos estén matando y nosotros cantemos al Señor está ahí en el internet se hizo viral Isis obligó a una madre a ver como mataban a su hijo a la propia madre la pusieron así y si vas a ver como tu hijo muere y el hijo dice madre cierra los ojos madre cierra los ojos hijo hijo niégalo una sola vez y apareció el padre hijo una sola vez que lo niegues él no se va a ofender dice papá usted me enseñó que el Señor dijo que quien me negare yo también lo negare delante de mi padre no yo soy cristiano y lo agarraron a piñazos adelante de sus padres un hijo de 30 años y sus padres ya veteranos se veían como le daban de trompadas y con los revolvers y con la metrulleta y le partían la cara y le quebraban los huesos y le daban de patadas y ya cuando estaba que no podía más y sangre por todos lados le decían vas a negar a Dios o tu Dios o no le ponían la metrulleta en la boca le dijeron vas a negarlo o no y él hacía así con la cabeza porque ya no podía hablar no y lo tiraron en el suelo y pum 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 pero tan pronto sonó el primer pum él estaba mirando a un Cristo glorioso que lo estaba esperando oh si pudiéramos entender y perder todos los miedos me van a matar igual si yo niego a Cristo no niego a Cristo pero yo no lo voy a negar a él ¿sabe la cantidad de gente que está dando la vida? y ahora usted va a su casa está todo tranquilo tiene su cocina su cuarto dice yo no estoy pasando por eso ¿por qué no tengo motivo para adorarlo bendecirlo y amarlo? ¿por qué? los que están sufriendo los que están sufriendo estos informativos sin vergüenza no cuentan nada pero lo que está pasando en Siria lo que está pasando en Yemen lo que está pasando en las alturas del Golán lo que está empezando a pasar ahora en Cachemira otra vez entre India y Pakistán es tremendo lo que está pasando iglesia ¿cómo están incendiando las iglesias en China? ¿cómo están arrestando a los pastores que predican en Rusia? el Estado Islámico sigue cortando cabeza y no le gusta cortar de a uno juntan como de a quince de a veinte y les rac le cortan la cabeza y dicen si nos escuchamos hablar de Jesús no les vamos a cortar la cabeza los vamos a triturar vivos o sea a descuartizar vivos entraron en una panadería y a los cinco muchachos que estaban en la panadería les hicieron calentar el horno y los ataron y los metieron para adentro del horno se murieron quemados en el horno y habían tres niñitos de ellos allí y los metieron en la máquina de estirar la masa con los piecitos primero y mientras reventaban los piecitos los nenes enloquecían gritando hasta que los mataron y si se está haciendo eso y eso va a quedar registrado para que lo haga el anticristo a los que se quedan no muestran nada porque el diablo está de acuerdo aunque no muestre los informativos no están mostrando nada pero están pasando cosas espantosas horribles horripilantes ahí afuera y por una gran misericordia de Dios todavía no bloquearon en el internet porque el cura sin vergüenza ese del papa ya está pidiendo que bloqueen todo el que habla de Cristo y a todo evangélico ¿cómo se puede entender a ese viejo degenerado? él está juntando a los evangélicos con él y luego dice los evangélicos son peligrosos ¿cómo es posible? yo digo hay 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 de los pastores que se juntaron con la gran ramera y ahora la gran ramera el cura salió hablando de María y se empecinó en decirle al mundo entero que todo cristiano que no tiene a María está huérfano cuando la escritura dijo Jesús no os dejaré huérfanos enviaré al Espíritu Santo al Consolador que estará con vosotros no precisamos a María y el cura frente a miles de personas les estaba diciendo quien no tiene a María está huérfano tiene a Dios tiene al Padre pero no tiene madre y como toma la mente de la gente con sus engaños lo que me consuela Dios para consolarlos a ustedes es que la escritura dice que el enemigo persiguió a aquellos que no estaban sus nombres anotados en el libro de la vida del Cordero de cierta manera me da un consuelo saberlo me da un consuelo saber que el diablo no va a tocar a los verdaderos de Dios no los va a tocar o sea no los va a dejar Dios para la tribulación porque son capaces de meterlo inventar una máquina grande de carne picada son capaces de inventar una máquina grande y meter personas paradas enteras y tocarle motor y triturar una persona viva está ahí en internet esa gente que fabrica productos porcinos en Estados Unidos vienen las vacas los caballos las ovejas todo usted cree que le sacan la lana o la piel o los vasos o los cuernos todo paradito viene el animal solamente le da unos manguerazos de agua y caen en un enorme embudo que es pero una cosa grandotota y adentro tiene unos dientes que giran mire unos giran aquí y otros giran aquí y este diente come para acá y este come para acá y así continuamente mientras uno va para acá otro para acá y come al animal se lo tritura todo entero pata, hueso, piel todo, todo y eso va por una enorme máquina que va lavando todo y cae en agua hirviendo y cocinan todo y le meten colorante y le meten saborizante y le meten conservante y sacan franfrute decirle ¿querés comerte un pancho? un día de esto van a ser panchos de personas ¿sabe lo que es meter una persona viva adentro de una máquina licuadora? oiga han llegado al colmo de hacer un microondas gigante y meten dos y tres personas adentro de ese microondas y es una sala grande como esto aquí arriba y tiene arena abajo y las meten a la persona y las tapan con unas cortinas y le prenden la palanca y el microondas comienza a quemarlos y la piel se le forma ampolla los ojos la piel todo y cuando grita la lengua se le sale para afuera ampollada ¡por Dios! ¿cómo un ser humano puede hacer eso? y lo hacen se ríen metieron a 15 mujeres porque no quisieron fornicar con el estado islámico adentro de una jaula y le dieron a la manija y la bajaron a una piscina que tenía cianuro y se las come gente enferma pero enfermo yo no quiero toparme con un enfermo de eso yo no me quiero topar con un enfermo de eso ¿se puede imaginar si estas personas todavía estando la gracia de Cristo el Señor aquí si esas personas hacen eso cuando el Señor arrebate la iglesia y puedan ellos tomar el control porque ellos van a decir tu Dios me entregó a mí no clames a tu Dios porque Él no te oirá la única manera que te salve es cuando acabe tu vida pero te la voy a hacer bien salada te voy a poner el tormento más grande se pueden imaginar se pueden imaginar los creyentes y los pastores si se llegan a quedar cuando se enteren que son pastores se la van a hacer más amarga que a cualquiera mire usted mire usted la locura del dolor la locura del dolor va a ser tan terrible que capaz que te desmayas usted cree que es una broma cuando la escritura dice que lo que viene y por lo horrible que viene Él sigue esperando Él está esperando iglesia por su pueblo y nos dio este hermoso regalo de los montes de oración para que confesemos nuestros pecados y esto es tomar aceite en nuestras lámparas si usted va a Román a Apocalipsis 8 Apocalipsis 8 así dice que hay media hora de silencio esto está pasando ahora porque en esta hora media hora de silencio hay un ministerio mundial de oración esto está pasando hoy a nosotros también estamos siendo parte y eso es una señal de que el Señor nos ama porque nos dice mis hijitos yo quiero que ustedes formen parte si una gran bendición de Dios viene no te creas que va a ser algo de oro o plata o ángeles es que Dios te da la gracia para que hagas aquello que te transforma ¿estás escuchando? se lo digo otra vez si usted quiere recibir una gran bendición de Dios no espere que le caiga oro o plata o que venga un tío con plata y le deje 100 mil dólares porque eso no son verdaderas bendiciones las verdaderas bendiciones son las que te ponen a ti en pie delante de Dios y te salva de lo espantoso paupérrimo y horrendo que viene al mundo entonces las bendiciones de Dios es que Dios te concede que tú creas y que lo adores y que lo ames y eso te da la certeza que pase lo que pase antes que venga lo peor Él te va a sacar y no hay cosa más increíble que tener la certeza y la seguridad esa es una gran bendición de Dios eso es una certeza que lo produce el Espíritu para los que son hijos y cuando eso te empieza a pasar eso te da testimonio que eres hijo de Dios porque el Espíritu es testimonio a nuestro Espíritu están escuchando entonces Apocalipsis 8 dice que hay media hora de silencio que hay un ministerio de oración y luego viene un terremoto y luego la primera trompeta esto está pasando porque Él dijo porque Él dijo Isaías 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 18 ¿verdad? Isaías 18 del 2 al 6 dice en este silencio quieto quieto me estaré quieto me estaré quieto mientras ustedes oran me estaré quieto y los oiré y los miraré es lo que está pasando para muchos va a parecer que Dios no está pero Él está más cerquita que nunca de ti y de mí Él nos está llamando mira Apocalipsis 8 son donde comienzan las trompetas pero antes de las trompetas va a haber un tiempo de silencio Dios nos está llamando a la oración y va a haber cuando comience la primera trompeta un terremoto en el mundo algo grande yo no sé si va a ser la falla de la Cascadia o la falla de San Andrés pero algo le va a pegar duro al mundo que va a estremecer al mundo entero quiero decirle que ahí probablemente aparezca el hombre de paz hablando de paz al mundo entero quiere decir que arriba en los cielos abrió el primer sello y aquí Él sonó la primer trompeta y si aparece ese hombre de paz también en medio de tanto caos no es raro que el diablo se transfigure en el medio del caos y quiera aparecer como algo que no es ¿está escuchando? pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos confianza en que pase lo que pase Dios hará lo que prometió confianza en que Dios hará lo que Él prometió el verso 18 por favor del capítulo 1 2 Corintios 1.18 ¡Gracias!